El historiador español Miguel Artola falleció este martes a los 96 años. La noticia fue dada a conocer por la Real Academia de Historia, de la cual formó parte desde 1982. Artola nació en San Sebastián el 12 de julio de 1923. Fue catedrático de Historia de España en la Universidad de Salamanca, misma institución que le otorgó el título doctor honoris causa. También fue catedrático de Historia Contemporánea de España en la Universidad Autónoma de Madrid y formó parte de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Los estudios que realizó se remontan a la monarquía de los Reyes Católicos y el comienzo de la Guerra Civil. Fruto de estas investigaciones fueron los 30 libros que publicó, mismos que lo llevaron a convertirse en un autor obligado para entender la historia de la España contemporánea.